Torre 5 en Puerto Williams, este viernes 12 de abril a las 20 horas en el salón multiuso de la Municipalidad de Puerto Williams. Torre 5 finaliza su itinerancia en la región. La obra de teatro basada en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido el año 2010, es de acceso gratuito. Esta puesta en escena, financiada por Fondart Nacional 2013, está a cargo de Coartre. Y funde temor en el hombre del pueblo. Exposición Desde la Matriz. Hasta el 25 de abril, de 9 a 13 horas, y de 14.30 a 19.30 horas, en la Galería Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027, en Punta Arenas. Más de 40 grabados que representan una mirada artística femenina, conforman la muestra denominada Desde la Matriz. Se trata de obras que pertenecen a la colección de arte de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Esta exposición es una iniciativa de Casa Azul del Arte, y financiada por el Consejo de Cultura, a través de Fondart Regional 2013. Exposición Arte Visual El Mar y Yo. Hasta el 30 de abril, de 9 a 22 horas, en la Sala Tierra del Fuego, segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235, en Punta Arenas. Experiencias y sensibilidades en el océano. Esa es la temática de la obra de la artista visual canadiense, Keri Lee Pashak, que exhibe en su trabajo El Mar y Yo. La entrada es liberada. Tesoros humanos vivos. El plazo vence el 9 de mayo. Si conoces a personas o comunidades portadoras de manifestaciones estratégicas relevantes y o en peligro de desaparecer del patrimonio cultural inmaterial, las puedes postular a Tesoros Humanos Vivos. Informaciones en www.cultura.gov.cl o en www.portalpatrimonio.cl o el Consejo Regional de Cultura, ubicado en calle Borias, 426, tercer piso en Punta Arenas. Talleres formativos en Porvenir. La Municipalidad de Porvenir dictará talleres gratuitos para niños, jóvenes y adultos en las disciplinas de teatro, pintura, guitarra, flauta, folclor y artesanía. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de abril. Informaciones en el Museo Municipal de Porvenir al teléfono 581800 o al correo electrónico ttorres arroba muniporvenir.cl Concurso de poesía. Se encuentra abierta la convocatoria para participar en el certamen Nuestra Tierra, Nuestra Casa, dirigido a niños y jóvenes residentes en Magallanes. El plazo de presentación de trabajos vence el próximo 10 de mayo. Informaciones en Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Punta Arenas, ubicado en Magallanes 980, teléfonos 20-03-51. Correo electrónico gestioncultural arroba epuntaarenas.cl Organiza Agrupación Literaria Poetas del Mundo. Convocatoria para Muestra de Cine Latinoamericano La Agrupación Cultural PROA invita a realizadores y productores a enviar material audiovisual para participar en la séptima Muestra de Cine Latinoamericano que se realizará en el próximo 22 de julio en Punta Arenas. Bases e informaciones en www.polosurlatinoamericano.com o al correo electrónico proacultura arroba gmail punto com. Presentación folclórica este viernes 12 de abril a las 18.30 horas en el módulo central de Zona Franca, ubicado en el kilómetro 3 y medio norte en Punta Arenas. La puesta en escena estará a cargo del Conjunto Folclórico del Congreso Nacional, formado en 1981. Esta agrupación la integran 28 músicos, cantantes y bailarines, en su mayoría funcionarios del Senado y la Cámara de Diputados. Coro en Puerto Williams. Se encuentra abierto el periodo de inscripción para integrar el Coro de Puerto Williams. Interesados en sumarse a esta agrupación dirigida por el profesor Luis Poblete, deben acudir a las oficinas de la Gobernación de la Provincia Antártica Chilena. La matrícula es gratuita y la invitación es para niños, jóvenes y adultos. No olvides enviar tus panoramas a nuestros correos